Cuba Información Ya en la recta final de su mandato, Barack Obama presentaba hace unos días un plan para cerrar la cárcel que Estados Unidos mantiene en la base naval de Guantánamo, en Cuba. Por ahí han pasado, recordemos, 779 detenidos, sometidos la mayoría al aislamiento, la tortura y la indefensión jurídica. Los argumentos de Obama para recuperar ahora una de sus primeras promesas electorales son bien poco humanistas. Guantánamo debe cerrarse, nos dice, porque no es eficaz, ya que sirve de motor a la propaganda terrorista y, además, porque es muy cara. Cada preso cuesta 4,4 millones de dólares cada año. El anuncio de la Casa Blanca llegaba, dato curiosísimo, el mismo día en que, 113 años atrás, el 23 de febrero de 1903, el primer presidente de la República de Cuba, formalmente independiente, firmara el llamado Tratado Cubano-Estadounidense. Aquel obligaba a Cuba a ceder bajo arriendo partes de su territorio para la instalación de bases navales norteamericanas. Como contrapartida, Estados Unidos retiraría sus tropas de la isla, ocupada desde 1898. Durante años y bajo el silencio mediático, el gobierno cubano ha venido denunciando ambas injusticias, ambas aberraciones. Por un lado, la violación de derechos humanos en la cárcel de la base. Por otro, la existencia de la propia base naval que ocupa Estados Unidos contra la voluntad del pueblo y gobierno de la isla, basándose en un acuerdo firmado por la fuerza hace más de un siglo. Sin embargo, la gran prensa internacional apenas presta atención a la segunda denuncia, uno de los puntos clave en el actual diálogo bilateral Cuba-Estados Unidos. Una muestra más de que los grandes medios también están sentados y toman parte en dicha mesa de negociación. ¡Gracias!